En la actualidad las rupturas de estrellas de cine, cantantes y algunos futbolistas son más comunes, pero algunas rupturas son más peculiares que otras. Este es el caso del futbolista alemán Bastian Schwansteiger, quien hizo notoria su ruptura con la modelo teutona Sarah Bradner en forma dramática. Desde hace algunos años, Schwansteiger mandó a poner el nombre de la modelo en sus botines, aunque hace poco se vio a la estrella del Bayern de Múnich salir a la cancha con los mismos zapatos, pero en esta ocasión el nombre de Sarah estaba atachado con marcador. A pesar de ello, ninguno de los dos ha confirmado la separación. Recientes rumores sugieren que la ruptura se debe a los acercamientos que el alemán ha tenido con la tenista Anny Ivanovich. El triunfo más importante de la Serbia de 27 años fue cuando se coronó campeona del Abierto de Francia en 2008. Ese mismo año, alcanzó el puesto número uno del ranking de la WTA. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.